Hola amigos mascateros, ¿cómo están? Quiero hablarles acerca de un problema que se puede llegar a presentar en cachorros al momento de nacer, o sea, nacer con este problema un problema que a lo mejor nunca te había tocado ver pero que nosotros hemos atendido ya en varias ocasiones a este problema del cual yo quiero hablar es acerca de la anencefalia la anencefalia, que también se presenta en personas de hecho, la anencefalia es cuando la parte del cráneo digamos que esta parte no se desarrolla y el cerebrito puede llegar a quedar de fuera en la mayoría de los cachorros cuando presentan este tipo de malestares lo que se observa es los ojos saltones y parte de lo que viene siendo su cerebrito está por fuera obviamente los perritos con este problema no tienen una buena calidad de vida sin las que fallecen en ese momento pero es muy importante que conozcas este malestar ¿por qué? porque te pueden engañar te pueden llegar a decir que por tu culpa la mascota, que no fue operada en este caso que no fue operada a tiempo a lo mejor aplastó a la mascota y le genera ese tipo de malestares ¿por qué lo hago? porque ya tuve la experiencia yo con una persona criadora de pucos nosotros cuando tenemos una perreta que está dando luz tenemos que manejar un protocolo el protocolo es primero la administración de medicamentos que ayudan a la labor de parto y ya después si no se puede realizar una cirugía esta persona vino aquí con nosotros hicimos el protocolo como no vio que la perreta llegó a tener cachorros fue a otra veterinaria y en esa veterinaria operaron a la mascota ¿sí? pero ¿cuál fue el problema? el problema fue que al momento de mostrarle a los cachorros se le dijo una sarta de mentiras la verdad es que hemos tenido problemas con esta persona, no sé llamarla médico hemos tenido problemas porque la verdad no sabemos cuál es su problema de ética como médicos veterinarios o como cualquier profesionista debemos de tener esa ética y moral de no hablar mal de los demás esta persona empezó a a llenarle a la señora de cosas en la cabeza que porque por nuestra culpa porque no la operamos el perrito tuvo ese problema que porque la perrita como no fue operada a tiempo aplastó al perrito y le sacó el cerebro eso fue lo que le dijo y por eso hago este tema ¿sí? este es un problema genético es un problema de mal desarrollo en los cachorros que se puede llegar a presentar porque no come bien la mamá porque no se le suplementan los nutrientes adecuados como el ácido fólico porque la mamá está flaca tiene parásitos, está enferma o porque en el tiempo de la gestación se le administran medicamentos que pueden provocar daños teratógenos daños genéticos ¿sí? no ocurre porque la mamá lo aplastó u otras cosas por el estilo las razones de esta enfermedad son no se saben en personas también pasan hay niños o hay personas que tienen ese problema que cuando ya están grandecitos les hacen como un casquito para que no les vayan a causar daño en el cerepito pero en los perritos es muy poco probable hay que tener en cuenta que a un perrito un cachorro una persona no se va a gastar mucho dinero desafortunadamente así pasa en hacerle algo a la mascota que se prefiere en este caso se prefiere sacrificar aunque naturalmente o por la naturaleza que es muy sabia pues hace que la mascota no sobreviva o la mamá se los come o los prácticamente los deja fallecer ¿sí? las causas no se sabe en sí cuál es la causa pero los factores de riesgo son esos los que ya mencioné ¿sí? mucha gente quiere criar perros y quiere criarlos y darles la peor alimentación que hay la consanguinidad también puede ser factor por la cual los perritos nazcan con este problema no te voy a decir que ah se cruzó un perrito su hijo con la mamá se cruzó el hijo con la mamá y ya tiene una posibilidad mayor de que tenga este problema no son problemas genéticos que se van desarrollando y podríamos decir que de cada 10 partos uno puede llegar a tener este problema pero es importante que conozcas tú acerca de este problema para que no te vayan a ver o te vayan a decir eso principalmente que no te hagan sentir culpable aunque les he dicho muchas veces estoy en contra de las de la venta de perritos de la crianza de perritos porque se explotan las perritas pues también tienes que tener en cuenta que en algún momento dado se te puede llegar a discriminar por ese tipo de detalles sabes que es que tú eres un creador cruzas perritos con la misma familia y por tu culpa pasó esto ese problema es muy poco común aquí en la veterinaria me ha tocado atenderlo en los 5 años que tengo yo con la clínica me ha tocado atenderlos más bien dicho de los 8 años que tengo trabajando en clínicas me ha tocado atenderlo 3 veces una vez aquí en la clínica aquí en la veterinaria entonces pues es poco probable y pocas veces lo vas a ver pero cuando te toque tienes que saber que es algo meramente genético o un problema de desarrollo por una mala nutrición de las mascotas entre las causas ya mencionadas es muy importante muy importante que lo sepas por eso prometo hablar de las enfermedades más extrañas que pueden padecer los perros y los gatos o entre otros animales espero muy pronto hablar de otras especies como conejos iguanas serpientes tortugas etcétera entonces ya sabes que la anencefalia es un problema que se presenta en humanos también se presenta en mascotas perros y gatos o cualquier otro tipo de animal espero que esta información sea de tu agrado espero que con esto digas bueno es algo nuevo aunque nunca lo he vivido y espero nunca vivirlo ya conozco más acerca de las enfermedades de las mascotas espero que te haya gustado espero que la información sea de tu agrado y recuerda que si te gustó que si es así dale pulgar hacia arriba no te olvides de compartir con tus amigos y familiares suscríbete a nuestro canal de youtube y síguenos en redes sociales recuerda que estos consejos y esta información te doy porque tu médico veterinario es solo nos vemos en el próximo video hasta luego nos vemos en el próximo video Gracias.